Comienzo a trabajar con él en el 2007, en la segunda legislatura de diputado de acción social. Lo que me encuentro cuando llego es a un hombre tremendamente trabajador, muy meticuloso, planificador, cercano, que le gusta rodearse de equipos compactos, cohesionados, y aunque yo estaba en la parte baja del organigrama, el proyecto me ilusionaba y me hacía sentir uno más del proyecto. Creo que las políticas sociales en Vizcaya han llegado a un punto equiparable a cualquier país del norte de Europa, que son los referentes en este tema. Un gran futbolero, seguidor de la Premier Inglesa, y por supuesto del Atleti. Clementista, confeso, y gran conocedor de todo el Atleti, porque sigue todas las categorías, una comida en el Choco, una partida de Mousse, y un partido del Atleti en San Mames, creo que es su plan perfecto.